Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi lente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi lente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no discrimina fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es tropado y blam Y donde esta mi gente, me fue a bouger la tete Y donde esta mi gente, sí, 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 sí